Somos Guanajuato. Y este primero de julio abriremos muchas casillas. En lugares como la escuela de tu hijo. Donde recibiremos y contaremos sus votos. Participa y emite un voto libre e informado. Todas y todos haremos valer tu decisión. El primero de julio. Guanajuato vota. La elección la haces tú. Tú. IEJ, Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. La elección la haces tú.